bien chicos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver qué está ocurriendo en el mercado estamos teniendo grandes retrocesos en estos momentos en prácticamente todos los mercados bien y para quien no sepa el fin de semana tuvimos un conflicto bélico no un nuevo conflicto bélico con una nación que ya tenía ahí un conflicto bélico anterior y después de que tuvimos estos conflictos empezó a ver bastante movimiento bien pero de hecho vamos a ver que algo del movimiento que ya teníamos hacia la baja ya se venía orquestando desde la semana pasada así que vamos a dar un repaso general de lo que estamos viendo y que us bueno ojo ya lo estamos viendo aquí movimiento hacia la baja para que us sp 500 también lo tenemos con movimiento hacia la baja grandecito prácticamente ya se ha borrado lo que se ha hecho durante dos meses de su vida tanto en que us como en sp 500 si nos vamos del lado de bitcoin y la mayoría de las al coins tenemos correcciones de hecho big bitcoin del lado de las criptomonedas es quien mejor ha aguantado las correcciones porque tenemos algunas criptomonedas que han tenido fuertes muy fuertes correcciones bien entonces vamos a aclarar unos puntos y es del lado de bolsa de valores tanto que us como sp 500 que estamos viendo aquí en pantalla lo normal a qué me refiero con lo normal es decir la mayoría de las empresas que estaban generando la subida en sp 500 eran como 7 ok entonces esas 7 empresas si revisamos de hecho otras empresas que pertenecen a sp como lo es si nos venimos a ver fíjese como de hecho la mayoría de las empresas que pertenecen a sp 500 de hecho les ha ido mal desde hace los últimos dos años y prácticamente le agradecemos tanto a netflix como a una que otra ensambladora de chips meta que tenemos al sp 500 arriba y la mayoría de estas empresas ya están muy sobrevaluadas que es algo que venimos comentando desde hace mucho tiempo por lo tanto lo que estamos viendo en sp 500 de hecho no sé si sorprende a alguien me parece que no y ya cuando lo vemos desde esta perspectiva nos damos cuenta de que sp 500 era demasiado débil y en cualquier momento hasta me sorprende que no hayamos tenido correcciones todavía más violentas puede ser que las llegamos a tener y de hecho es lo sensato que las tengamos porque recuerde son prácticamente 67 empresas las que están obteniendo a sp 500 allá arriba la mayoría de las empresas de hecho no lo están haciendo si vemos a md por ejemplo se ha venido ya con unas muy fuertes correcciones y por la mañana que tuvimos ayer el reporte financiero de asml pues puede ver que este es un movimiento grueso hacia la baja bien entonces ya un poco lo que hablábamos de la razón está regresando a los mercados y muchos de los reportes financieros se están empezando a enfriar qué quiere decir que todo el tema de la inteligencia artificial incluso si ustedes ya lo empiezan a estudiar un poco si se dan cuenta de cómo está su entorno ya está temática de inteligencia artificial y esta euforia se están empezando a congelar algo que habíamos comentado hace tiempo en algún momento la euforia se va a congelar y ya lo estamos viendo bien entonces como no tenemos nada de exposición en sp 500 desde hace ya muchísimo tiempo pues nos toca ver para esperar agarrar algunas buenas empresas pero créanme que va a faltar mucho en correcciones para que eso pase si nos vamos ahora del otro lado que es el de las criptomonedas por ejemplo les voy a compartir aquí avax para que usted lo vea tenemos correcciones un poco decentes como lo que ha hecho avax pero tenemos otros activos que sí han corregido de forma bastante violenta ada es uno de ellos que sí tembló tembló durante algunos momentos y le quiero comentar por qué si la bolsa de valores tiembla por lo regular todo tiembla ya sea que tiemble junto con la bolsa poquito o tiemble junto con la bolsa mucho incluyendo las demás bolsas de valores del mundo eeuu simplemente manda les voy a poner un ejemplo fíjese cómo está el gráfico de alibaba alibaba como empresa es una maravilla ya lo hemos hablado ya lo hemos discutido pero simplemente como tenemos correcciones dentro del mercado más grande de eeuu pues usted verá que un poquito eso se reparte a todos lados después tenemos el conflicto bélico hablando de este conflicto bélico en general cuando tenemos ansiedad o incertidumbre en los mercados que no sabemos qué va a pasar es decir no sabemos a dónde va a escalar este conflicto bélico siempre 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 todos los activos que sean los más volátiles como los más riesgosos son los que más van a sufrir pero es normal es decir si usted está dentro de las criptomonedas déjeme agarrar aquí algún candidato como avax y usted quiere agarrar estas subidas pues hasta cierto punto me parece que ya no le sorprenda que en cualquier pretexto podamos ver incluso correcciones más violentas es parte de porque son activos bastante especulativos es difícil hacer sino que ya lo habíamos hablado en vídeos atrás es prácticamente imposible hacer una evaluación en este caso por ejemplo si avax bitcoin o ethereum están caros o están baratos no tenemos información no tenemos números bien mi imaginación puede evaluarlo al precio que quiera si mi imaginación en mi imaginación yo puedo poner el número de un millón de dólares por cada bitcoin pues mi imaginación es la que pone el límite pero no quiere decir que vaya a pasar bien habrá incluso si ustedes recuerdan cuando bitcoin estaba por aquí navegando por estos mares de los 17 mil que incluso había algunos titulares en noticias que decían que se iba a ir a 15 dólares incluso que iba a llegar a valer cero cosa que ya mencionamos que es imposible que suceda pero digo es normal al fin así al final en los activos especulativos la mente es la que le pone la evaluación que quiera y pues la mente de cada uno y su imaginación son los límites bien entonces esto es lo que más sufre lo bueno de todo esto es que vea aún así con las correcciones que llegamos a tener en las altcoins bitcoin se ha mantenido bastante bien lo ha hecho bastante bien y no me parece nada que sea alarmante ni nada que nos llame la atención por lo tanto si usted esperaba que yo aquí le fuera a decir algo extraño algo que iba a pasar no la verdad es que todos los mercados en general se ve bien lo que está pasando del lado de eeuu en la bolsa era algo bastante esperado bien y lo que estamos viendo ahora en general en todos los mercados de las altcoins en específico también es algo esperado si la bolsa si empieza piensa en algo si la bolsa que es un mercado menos riesgoso que las criptomonedas sale dinero pues es normal que también salga algo dinero principalmente de las altcoins porque son todavía más riesgosas si en periodos de incertidumbre de conflicto bélico las altcoins es claramente van a sufrir si sufre también por esos motivos la bolsa que es menos riesgosa es probable que estos activos que son más volátiles sufran todavía más incluso le voy a mostrar para que se dé una idea que en estos momentos todo si lo ponemos bajo esa lupa todo está sufriendo a excepción del oro vea dónde está el oro desde hace mucho tiempo el oro está tirándose para arriba pero si venimos a ver por ejemplo los bonos usted va a ver que estamos retrocediendo qué quiere decir bueno quiere decir que la rentabilidad de los bonos se está aumentando la rentabilidad de los bonos se está aumentando porque la gente está vendiendo los bonos mientras más gente comience a vender bonos la rentabilidad de los bonos comienza a subir el porcentaje que vamos a ver acá ponga atención aquí en esta fila que dice usd y le voy a mostrar acá los bonos a 20 años usted puede ver que es una gráfica totalmente inversa y que tenemos un símbolo de porcentaje bien entonces la rentabilidad está subiendo por lo tanto el valor de los bonos está cayendo es decir la gente está vendiendo bonos entonces si la gente está vendiendo bonos que son activos prácticamente los más seguros que existen pues qué le puedo decir de las criptomonedas claramente están sufriendo bien entonces no es que estemos viendo algún ataque directo o algo en específico del mercado que esté mal y que usted no se haya enterado simplemente el dinero está saliendo de cualquier activo de cualquiera vamos a ver una reestructuración de a dónde se mete el dinero bien entonces aquí tenemos algo más importante porque ya vimos que realmente no está pasando nada interesante en los mercados es normal de hecho la mayoría de las cosas que estamos viendo pero hay algo que si ese alarmante y es usted que está haciendo con su cuenta está